hola hola mis chicas y mis chicos bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es Caury Castillo para los que no me conocen y están pasando por aquí por primera vez en el día de hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y esos nuevos suscriptores que van llegando muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribirse al canal mi gente bella en el día de hoy vengo a compartirles lo que es una pequeña decoración que voy a estar haciendo en el área de mi comedor para darle inicio a lo que son los videitos de verano yo sé que todavía es temprano que todavía el verano no ha llegado pero ustedes saben que aquí en youtube pues el tiempo se adelanta un poquito y empezamos a darle esas ideitas a ustedes antes para que ustedes vayan tomando idea y viendo lo que lee lo que le gusta y lo que no entonces otra cosita que quería decirles a estas chicas que me han estado preguntando por instagram ya porque han estado subiendo vídeo porque pues estoy un poco ausente del canal pues son muchas cosas primero siempre les dije que tenía mi papá medio delicadito de salud y ustedes saben que cuando hay cosas así en la familia pues uno como que se le va como las ganas el ánimo de uno grabar entonces también quiero compartirles otra otra información que también vamos a decir que es uno de los motivos porque también estoy un poquito ausente y es pues que nos vamos a mudar si nos vamos a mudar ya que pues la dueña de este apartamento donde nosotros vivimos es una familia de mi esposo entonces ella pues va a venir a vivir de nuevo a su lugar entonces pues nosotros tenemos que mudar para que ella venga de nuevo a su casa y pues en eso en este tiempo hemos estado pensando para donde sea como el lugar adecuado para nosotros ir y mudar no hemos estado hemos estado mirando pues como les decía hemos estado mirando opciones y pues hemos decidido que hace mucho tiempo que nosotros hemos estado pues haciendo nuestros ahorros para comprar una casita pues compramos una casita la cual vamos a estar remodelando porque en realidad está en en muy malas condiciones pero vamos a remodelar la vamos a poner la bonita para nosotros pues vivir ahí porque en realidad ya pues decíamos estamos como que dice cansado de tanto mudar no ustedes saben que hoy vivimos aquí que vivimos allí pues no como que ya uno llega un momento que ya uno se siente como cansado de esta mudadera verdad entonces pues compramos una casita más adelante le voy a estar mostrando como les digo ella no está en muy buenas condiciones pero nosotros la vamos a poner bonita para nosotros vivir en ella entonces yo quería compartirles esta esta noticia yo estoy súper contenta porque por fin ya voy a tener algo donde voy a sentirme pues que no voy a tener que estar cambiando de lugar cada momento sino que vamos a tener un lugar río donde mis hijos y yo y mi esposo vamos a poder estar tranquilo así que yo quiero crearles compartir con ustedes esta noticia para que ustedes sepan que una de las cosas con las cuales estado es un poco ausente también es por parte de eso porque hemos tenido muchas cosas que hacer así que ese es el motivo por el cual yo no he estado subiendo el vídeo y quería compartirlo con ustedes más adelante como les digo que voy a estar con mostrando algunos vídeos de cómo vamos a estar de cómo está la casa ahora está bastante feita chicas pero nada vamos a ponernos para eso vamos a ponernos arreglar y organizar todo y vamos a hacer algunas remodelaciones para más adelante mostrarle a ustedes el antes y el después así que sí nos mudamos yo estoy contenta y chicas de verdad que sí estoy súper contenta estoy emocionada porque por fin vamos a tener algo propio algo de nosotros algo que nosotros vamos a poder poner como nosotros queramos para todas esas chicas me decían hay donde está pared un maquillo pues yo le decía chicas esto no es mío este departamento es rentado yo no puedo hacer obra pero allí sí vamos a hacer algunas obras vamos a tomar algunas cositas para y acomodar las cosas así que de después de esto que yo les estoy diciendo pues te voy a mostrar un poquito de lo que como les dije el comedor como lo tengo como le estuve poniendo para darle inicio a los vídeos de verano así que espero que este vídeo les guste no se olviden si ustedes nuevas regalarme su like y suscribirse al canal así que chicas déjenme en los comentarios si ustedes quieren que les comparta vídeos de antes y después o si quiere que le muestre de la casa claro está o si quiere que le muestren los el vídeo simplemente de ella la casa ya cuando ya la hemos la hayamos remodelado así que espero sus comentarios díganme si quieren vídeo del paso a o si solamente quieren un vídeo de ella la casa remodelada con las cosas que la vayamos a hacer porque claro está no es que la vamos a poner como les digo porque esta casa lleva mucho trabajo no la vamos a poner de la forma que nosotros podamos vivir en ella que esté cómoda y pues ya después que uno esté ahí la idea es construir arriba pero mientras tanto vamos a hacer lo que se pueda así que espero que todo pues nos marche bien así que ya ustedes saben los dejo con el videito del comedor déjenme los comentarios si quieren que les comparta del vídeo de cómo está ahora o si quiere que le compartan en vídeo simplemente de cuando yo me vaya a mudar así que los dejo con este vídeo mi gente bella y por aquí les estoy mostrando que estuve cambiando las cortinas estuve poniendo estas que están súper lindas me encantan tienen como este diseño de hoja esas hojas son como bordaditas están muy linda la verdad esas cortinas yo la tengo hace más de tres años pero yo casi no las no las he utilizado entonces decidí ponerlas aquí para darle inicio a esta temporada de verano así que espero que este videito les gusten así se ven las cortinas y estaba tratando de poner unas blancas lisas en el centro pero la verdad chicas estaban bien arrugaditas y pues no estaba en planes de planchar ahí entonces estuve dejando las dejando esas plantas por aquí ahí tengo mi planta en la esquina y le voy a mostrar cómo puse la mesita esta mesita es bien pequeña entonces estuve poniéndole esos dos candelabros con esas velas que ya ustedes me las conocen ahí estuve agregando esa hoja y en ella le estuve poniendo esos tres limones por aquí puse mi libro y les puse ese arreglito a este jarrón este jarrón también lo tengo de hace mucho tiempo todo lo que estoy utilizando en esta ocasión ya yo lo tenía así que esto es lo que voy a estar dejando aquí mientras tanto en esta mesita que es bien pequeñita por eso la puse ahí para que este espacio del espejo pues no esté solito entonces así es como se ve por aquí por mi comedor estuve poniendo este arreglo que más adelante pues estuve haciendo algunos cambios por eso van a ver que pues voy a estarlo agregando más adelante detalle por detalle aquí le estoy mostrando estas flores le estuve poniendo las flores una ramita de eucalipto para darle un toquecito de verde estas flores están muy bonitas tienen un color amarillo bien bonito a mí me encantan y ese arreglito lo voy a estar poniendo por aquí en el centro de mi comedor en la bandeja simplemente vamos a estar agregando lo que es la tapa de mi jarrón y un detallito más por motivo de la temporada así que espero que pues usted le guste que tome ideas si les gusta si no pues no pasa nada les recuerdo que estos son solamente ideas de cositas que yo pongo en mi hogar no tiene que usted pues poner lo mismo si no le gusta simplemente son ideas de lo que yo hago así que por aquí puse ese cisne que está muy bonito lo estuve comprando en una tiendecita ya el año pasado hace mucho tiempo no en la duarte lo estuve comprando en realidad hay mucho de esos por aquí voy a estar agregando estos candelabros que también ustedes me lo conoces no me lo conocen un regalo de una amiga al cual le voy a estar agregando estas velas pero estas velas que yo le voy a estar agregando son le quedan pequeñas pero en este momento no tengo como un candelabro así que le vaya a este no un candelabro una vela del tamaño del candelabro pero no importa yo le voy a poner la que yo tengo voy a utilizar esta aunque le quede más pequeña no importa no se ve tan desagrada no se ve desagradable pero sí debería de ser una vela más grande pero al fin voy a utilizar cosas que ya yo tengo y así es como voy a estar dejando de sencillo y simple mi comedor y mi mesita que tengo debajo de mi espejo espero que este videito pues les haya gustado les recuerdo suscribirse si usted es nuevo y regalarme su like y también pues como les dije anteriormente dejarme en los comentarios si usted quiere que yo les comparta videos de la casa pues que estuvimos comprando si quiere que le compartan de cómo está ahora y si quiere que le compartan los videos ya de la remodelación así que bye bye y hasta un próximo video